Desde el alto, tenemos a la vista el puro de Cantalojas, que es la puerta al halledo de Tejera Negra. En el alto del cerro, ahí al fondo, imponente el cejón. Ahí tenemos delante todo lo que forma el halledo de Tejera Negra, también con la gran elevación del pico del lobo al fondo. La Sierra de Illón, la verdad es que es muy bonita. Y un poquito más allá al fondo, a primer plano está la Sierra de Pela, y allí al fondo, entre la niebla, se divisa el Moncayo, donde hace unos días he estado subiendo a su cima y los alrededores, una zona también preciosa, el Parque Natural del Moncayo. Bueno, pues nada, nos despedimos desde aquí, de estas vistas tan bonitas.